En Chiclayo, vecinos de la calle Manco Capa se mostraron indignados por el lento avance de la obra de reconstrucción de las veredas. Han denunciado y se han visto, por supuesto, perjudicados. Vecinos de la calle Manco Capa, en la cuadra 5, se mostraron indignados ante los trabajos que se vienen ejecutando. Bueno, en el caso mío, porque soy joven, yo puedo defenderme, pero la mayoría de esta cuadra son personas ya ancianas, de tercera edad. Que a las cuales quieren salir y no pueden, porque se tienen miedo a tropezar. Y más aún, no hay conclusión completa, porque están dejando los huecos en toda la entrada de la puerta y uno tiene que estirar la pierna para poder transitar, como se dice. Según los vecinos, esta obra comprende la renovación de veredas, sin embargo, indicaron que las acciones se realizan de manera lenta. Exactamente, que os vuelvo a repetir, cuando se hace un proyecto siempre hay calendarios que se deben entregar la obra. Inicio y final, una clausura, ¿cierto? Que sea para todos los vecinos, ¿cierto? ¿Adecuado para que no haya problema esto? Estamos en una edad ya, este, tercera edad, y no es posible que la tierra no se invadra. ¿Tienen que soportar la polvareda ustedes, afectando su salud pública? Sí, 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 lógico. Es así, ahora, si van a paralizar, si antes hubiesen pensado en que van a paralizar, no las muevan, no las muevan las veredas. Para estar en esto, nos han hecho un daño. Añadieron que incluso que se han ocasionado accidentes por parte de los ciudadanos, debido a las dificultades en la transitabilidad. Claro, aquí estamos con la institución Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Nosotros tenemos una población de alumnos, de padres de familia, de movilidades, ¿no? Que ahorita, este proyecto que han comenzado hace unos días, bueno, que han levantado toda la infraestructura de cuestión de veredas, está trayendo una problemática porque las movilidades, pues, vienen, los niños pueden caerse, ¿no? No solamente en esta cuadra, sino al malestar con todos los vecinos, ¿no? Que estamos alrededor de esta, de la calle Mancojapa, este 8 de octubre, todo eso. Finalizaron diciendo que hay un árbol que está en peligro de ceder, por lo que demandaron a las autoridades a intervenir.